... ¿Dónde está Paola? Que no la veo Está de atrás Pará, esperame ahí, te veo Pregale un grito a Paola ¡Pao! ¡Qué trato de híbrida! ¡Llévela! ¡Vamos! ¡Qué trato de híbrido! Tricky te quería... Tricky, ¿tienes que te saquen así? Estoy haciendo la medida. ¡Ah! ¡Ah, tiene un caño. Ahí está que una rácula. ¿La miras? quieta las dos ah, que angular tiene, agarra todo Pavo esto para Bettina y Walter que lo miran por TV va a ser a ver frase para Bettina y Walter por favor váyanse por Victorica que nosotros nos quedamos acá y ahora vamos a la nieve